Se solicitan hombres guapos, fornidos, con cara de muñecos, que arranquen suspiros, levanten pasiones y tengan disponibilidad inmediata para ocupar el puesto de Galán Requisitos Atractivos Apuestos Interesantes No importa la edad Excelente presentación Personalidad única y carisma Con o sin experiencia Sin problemas de horario Imposible asistir sin sonrisa seductora que conquista De preferencia que sepan besar Que sean profesionales, entregados y completamente comprometidos con su público Ofrecemos Ser la envidia de muchos hombres Convertirse en el protagonista de los sueños de muchas mujeres Sueldo y comisiones según aptitudes Contratación inmediata Interesados presentarse en... Mi casa Ah no, 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 perdón, me resbalé, en fin